¿Qué pasó muchachos? ¿Ensayamos o qué? Falta Rubén, ¿qué hacemos? No se preocupen por él, vamos a ensayar mientras llega. ¡Parquen! Déjame decirte una cosa, antes que te vayas de mi vida, ya sabes que te amo y va a molerme, mucho más que a ti esta despedida. Baja tus maletas un momento, solo unas palabras y después te vas, puede parecerte algo tonto, que aún no te has ido y ya te empiezo a extrañar. ¿Pero qué le voy a hacer si tu cuerpo de mujer ya no siente mis caricias como ayer? Me va a doler, me va a doler, me va a doler, extraña nuestros momentos, me va a doler, cuando cae lo que siento, me va a doler, cuando viena que lo siento, me va a doler, pero me veo tranquila, porque sin ti no se acabará mi vida, te llevaré, en mi alma y en mi sangre, porque en mí, fuiste lo más importante. ¿Pero qué le voy a hacer? Supe que te iba a perder, desde el día en que confundiste sin querer, mi nombre. Supe que te iba a perder, desde el día en que confundiste sin querer, si tu cuerpo de mujer ya no siente mis caricias como ayer. Me va a doler, me va a doler, extraña nuestros momentos, me va a doler, cuando cae lo que siento, me va a doler, cuando viena que lo siento, me va a doler, pero me veo tranquila, porque sin ti no se acabará mi vida, te llevaré, en mi alma y en mi sangre, porque en mí, fuiste lo más importante, pero ¿qué le voy a hacer? Supe que te iba a perder, desde el día en que confundiste sin querer, mi nombre. Ya llegué muchachos, quiten esas caras. Gracias. 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 Gracias.